Ahora, empecemos. No sé qué pasa con las webcam de Logitech, que a veces hacen una interpretación del color un tanto chernobilesca. ¿Has pensado en pillarte un stream deck? Es que... no creo que le dé uso. No hago yo el cambio de escena, se hace automático, porque OBS tiene un plugin que lo hace automático. Y no sé qué configuraría con el stream deck, además que cuesta 100 babazos, ¿sabes? No lo sé, no lo... No le veo la utilidad real en mi caso. Porque ni hago cambio de escenas, ni juego muchos juegos, ni tengo transiciones, ni efectos en el streaming. O sea, este es un stream tryhard así competitivo, así que no hago tonterías de poner algo, yo que sé, un pedo o un meme, ¿sabéis? ¿Sabéis lo que digo, no? Que hacen otros streamers. O un ruido. Por eso no le veo... que le veo la utilidad, pero no para mí. O sea, considero que es una herramienta muy útil. Si hiciera ese tipo de contenido, evidentemente sería top el stream deck, pero en mi caso no lo veo. Quizá algún día me lo compro, eso no lo descarto. Quizá no debería haber pulseado. Tiene la Q subida, ¿verdad? Tiene la Q subida, sí. Es importante pulsear esto, es bastante importante. Quizá queremos invadir, ¿no? Yo veo el invade bastante clarísimo, vamos. Bueno, pues bastante free la rotación, ¿no? Os he dicho que el Jax era bueno. No es que mi Jax sea excelente, pero sabía que era bueno porque el I se va a buscar estas plays y si tú le das el apoyo que necesitas, que con el Aoi no se lo vas a dar. ¡Qué trágico lo que acaba de pasar, gente! Pues básicamente debería ser GG la partida. Y el matchup de medio creo que Syndra se puede follar al Lucian fácil. Y abajo, pues eso, tenemos a Yarrakan. Con Jmao luego será un problema, eso es... Eso es evidente. Esto se pusea para mí, así que no lo toco. No lo toco, no lo toco. Importantísimo no pusear esta oleada, ¿eh? Importantísimo, aunque parezca que no. O sea, esto marca la puta diferencia que flipas. O sea, esta wave se pusea para mí. Ella además habrá tenido que gastar TP, o sea que... El otro día un jungler me flameó por no haber ido a ayudar al crack cuando yo iba y la OI y el rival era un Darius. Si vas a ayudar ahí, te mueres. Me pasa muchas veces que me flamean por no moverme, pero es que si me muevo, me muero. Es que es así, si me muevo, me muero. Pero bueno, la gente no lo entiende. Es que pasa un problema con el Aoi. Y es que la gente se piensa... Que eres un campeón rotísimo en fase de líneas, en early. Y no es cierto, o sea, es que no lo eres. A ver que está que vemos aquí la pasiva de Jax. Vale. Jax es un personaje muy fácil. Yo lo recomiendo. Hostia, la Syndra, ¿no? Vamos a debiar a Kylie. Puede salir bien, ¿eh? Ha fallado el stun. He perdido el gordito, gente. He perdido el gordito, gente. No puedo saltar. No puedo saltar. Vale. Esto es cremita en rama lo que ha pasado aquí, ¿eh? O sea, esto ya es prácticamente GG. Para mí al menos, vamos. Vamos. No podemos. No podemos. Podemos, sí. Sí que podemos, sí. Oh my god, ¿eh? Qué rico está hacer counterpeak, gente. Que luego quizá no lo aprovecho porque mi Jax es una mierda, pero... Ahora, empecé. ¿Me hago Divine? Sí, me hago Divine of Borg, ¿no? Yo creo que puede estar muy guapo eso. Importante con Jax no ponerse el war azul porque creo que no puedes saltar a él, ¿eh? No lo puedo decir al 100%. Si alguien me lo puede confirmar. Cogmong se ha ido a FK. Normal, ¿no? Se le ha muerto a Lulu. Pasa mucho, ¿eh? Pasa mucho que la gente se va a FK. Y bueno, si hoy me oís mejor, sobre todo los que estuvisteis en el streaming de ayer, dado que tenía el micro colocado diferente, claro que puedes saltar. Es que no lo sé, ¿eh? Sé que con Katarina... O no sé con qué campeonera... Se lo quitaron. Katarina en todos los wards. Eso es 100%. No lo sé, lo tengo que mirar. Me muero, gente. Esto lo friseamos, evidentemente. Me muero. Pero bueno. Este pick para cuando saquen una Kai es de los mejorcitos. Ahora lo miramos. Lo del war. Pero, a ver. No es porque no pueda saltar. Me he equivocado. Es porque tiene mucho más CD ese war, ¿sabéis? Y el war este renta más el amarillo. Sabía que era por algo que no se cambiaba de war, ¿veis? Pero... Mi inexperiencia con Jax. No se puede saltar, ¿veis? Es que creo que no se puede, ¿eh? Pero igualmente. Es que tiene mucho más CD. Un poco putada aquí. ¿Por qué no puedo divearla yo? ¿Por qué no? Pues no lo sé. Díselo a Riot Games y las cosas que hacen. Vale. ¿Estás tratando de frisearme eso? Para empezar esto no se puede frisear, pero bueno. Se ha ejecutado. Qué perra. Hola, Tino. Hola. ¿Sabes que llevo conmigo? Sí sé. A ver, hoy tengo menos tos. Lo podría hacer. Voy a rotar a medio. No se me va la tos, ¿eh? Desde el COVID, ¿eh, Michi? Es que no se me va. O sea, es un poco horrible. Esto está más guardeado. Se han rendido. GG. Qué partidaza, Dios. Bueno, pues el pick de Jax ha estado muy bien. Counter directo de Kyle, que es de los campeones más rotos del meta. Lo pues no se me va. Chao. Paquita, Chai. Hola. Y ahora, porque Chai. Chao. Chao.